¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, afortunadamente, durante la noche de ayer y durante el día no hemos recibido ningún caso positivo, así que es un día más que le ganamos a la pandemia hacia adelante, que es cuando todos esperemos que se finalice lo más pronto posible. Y bueno, pedirle a los vecinos que nos sigamos cuidando. Ayer hubo 3 recuperados más, o sea que hemos quedado con 24 casos activos y también con 102 recuperados. Hemos pasado los 100 recuperados ya, así que del total de 129 que tenemos. Así que le agradecemos a todos los vecinos de Chubicó y que sigamos en esta situación, en este momento de la pandemia, teniendo en cuenta que, bueno, estamos atravesando un momento complicado a nivel país y fundamentalmente en el AMPA, ¿no? Así que a seguir cuidándonos y a esperar que esto siga pasando como lo vienen haciendo nuestros días. ¿El acto motiva, doctor? ¿No es cierto? Sí, por supuesto. Siempre hay que destacar la figura de General José Francisco de San Martín. Realmente, este año lamentablemente sin gente, porque bueno, así lo impone la situación que estamos viviendo, pero de todas maneras no queríamos dejar de rendirle homenaje, de acompañar a la Sociedad de Educación. Le agradecemos a la Escuela 49, que sus alumnos y sus directoras, que nos acompañaron el acto, ha preparado el mástil. Así que muchas gracias. Y el monumento. Así que agradecerle a todos. Y bueno, por supuesto, esperemos que el año que viene podamos hacerle al general el reconocimiento que se merece. Entonces, habíamos decidido este año ya empezar a hacer un acto como se hace en todas las localidades, y que Chivircoy no tiene esa costumbre de honrar al general San Martín, igual que se hace el 9 de julio, que se hace el 20 de junio, el 25 de mayo vamos a hacerlo toda esta gestión. Lamentablemente este año no pudimos, pero seguramente a partir del año que viene se podrá hacer. Para aprovecharlo, doctor José Catara. José, ¿cómo están los pacientes? Sí, buenos días. Están con buena evolución los pacientes que tenemos internados en la sala COVID y también en la clínica del cáncer. También los pacientes que están en su domicilio, están algunos con alguna sintomatología menor, que no amerita internación. Así que por ahora estamos bien. ¿De los recuperados ya están en su casa? Sí, los recuperados están en sus casas, y bueno, y a poquito, a medida que puedan, se van a ir restableciendo la vida normal. Hoy están haciendo testeo en Bragado, acá en zona sanitaria. En Bragado. Sí, no sé. ¿No tiene esa información? No tengo esa información de Bragado. Zona 10 está haciendo a Bragado hacer el ensopado que corresponde a hacer el... ¿A los pultesis? ¿De pultesis? Ah, de pultesis, sí, no, no, no sabía. No tenía esa información. Sé que Bragado estaba complicado por la cantidad de casos que está recibiendo diariamente. Eran los 20 casos diarios, pero no tenía esa información. Sabía que tenían una reunión de la región con todas las autoridades de salud de Bragado, que la secretaria está aislada también, y iban a hacer alguna estrategia para tratar de bloquear este incremento de casos que están teniendo últimamente. ¿Para nosotros ha sido un día positivo? Sí, por lo menos ayer tuvimos un respiro, un mini descanso. Esperemos que se estabilice y que continúe, aunque tenemos, bueno, estamos a la espera de alrededor de 50 resultados. Así que es de esperar que haya positivo dentro de todo el resultado que estamos esperando. ¿Esto, José, se debe al cuidado de los vecinos de la ciudad de Chivilcoy? Y mirá, después cuando hagamos el final, el balance final, vamos a podernos comparar Chivilcoy con otras ciudades y poder saber de qué medidas fueron beneficiosas para Chivilcoy y cómo nos posicionaron, cómo estuvimos posicionados. Pero esto es largo, como ha dicho siempre nuestro Intendente, y en cualquier momento podemos pasar de tener poquitos casos a explotar, ¿no es cierto?, con números de casos. Así que, pero por ahora tenemos que seguir como estamos, cuidándonos entre todos, evitando sobre todo las reuniones que no están permitidas y que, bueno, fue el último brote que hemos tenido, o sea, debido a reuniones de adolescentes y jóvenes que han hecho reuniones donde ha habido algún positivo y a partir de ahí se ha desencadenado un brote importante en nuestra ciudad. José, muchísimas gracias. Gracias a vos, Walter, gracias a todos. Gracias.